Mis queridas hermanas, es una dicha estar con ustedes. Estamos presenciando un torrente de revelación que, al mismo tiempo, nos ensancha el alma y nos entusiasma. Al comenzar, me gustaría presentarles a algunas amigas. Son mujeres jóvenes únicas en talentos, costumbres y en circunstancias individuales y familiares. Cada una de ellas, como todas ustedes, me ha cautivado el corazón. Primero, conozcan a Bella. Ella se erige firme como la única mujer joven de su rama en Islandia. Conozcan a la dedicada Josephine de África, quien se ha comprometido de nuevo a estudiar el Libro de Mormón cada día. Está descubriendo el poder y las bendiciones que provienen de este sencillo acto fiel. Y finalmente, conozcan a mi querida amiga Ashton, una mujer joven extraordinaria que falleció tras una batalla de seis años contra el cáncer. Su testimonio, su fuerte testimonio de la expiación de Jesucristo, aún resuena en mi corazón. Todas ustedes son mujeres jóvenes extraordinarias. Son únicas. Cada una tiene sus propios dones y experiencias, aunque son semejantes en formas muy importantes y eternas. Ustedes son literalmente hijas procreadas en espíritu por padres celestiales, y nada puede separarlas de su amor ni del amor de su Salvador. Al acercarse más a Él, incluso dando los pasos más pequeñitos hacia adelante, descubrirán la paz duradera que se arraiga en sus almas como fieles discípulas de nuestro Salvador Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, nuestro querido profeta, ha pedido que comparta algunos ajustes inspirados que las ayudarán a desarrollar su sagrado potencial personal y aumentar su influencia justa. Esta noche me referiré a cuatro áreas en las que se harán ajustes. Primero, la esencia de todo lo que hacemos en mujeres jóvenes es para ayudarlas a lograr una fe inquebrantable en el Señor Jesucristo, y un conocimiento certero de su identidad divina como hijas de Dios. Esta noche quisiera anunciar la revisión del Lema de las Mujeres Jóvenes. Ruego que sientan testificar al Espíritu Santo sobre la verdad de estas palabras mientras diga el nuevo lema. Soy una hija amada de Padres Celestiales, con una naturaleza divina y un destino eterno. Como discípula de Jesucristo, me esfuerzo por llegar a ser semejante a Él. Busco revelación personal y actúo en conformidad con ella, y ministro a otras personas en Su santo nombre. Seré testigo de Dios en todo momento, en todas las cosas y en todo lugar. A medida que me esfuerzo por ser merecedora de la exaltación, valoro el don del arrepentimiento y procuro mejorar cada día. Con fe fortaleceré mi hogar y mi familia. Haré y guardaré convenios sagrados y recibiré las ordenanzas y las bendiciones del santo templo. Noten el cambio de nosotras a yo. Estas verdades se aplican a ustedes de manera individual. Tú eres una hija amada de Padres Celestiales. Tú eres una discípula de nuestro Salvador Jesucristo bajo convenio. Te invito a estudiar y meditar estas palabras. Sé que al hacerlo, obtendrás un testimonio de su veracidad. Entender esas verdades cambiará la manera en la que afrontes los desafíos. Conocer tu identidad y tu propósito te ayudará a ajustar tu voluntad a la del Salvador. Tendrás paz y guía a medida que sigas a Jesucristo. La segunda área en que habrá ajustes implica las clases de las mujeres jóvenes. El Elder Neal A. Maxwell dijo, Con mucha frecuencia, lo que las personas necesitan tanto es ser resguardados de las tormentas de la vida en el santuario de la pertenencia. Nuestras clases deben ser santuarios que amparen de las tormentas, lugares seguros de amor y de pertenencia. En un esfuerzo por establecer una mayor unidad, fortalecer las amistades y aumentar ese sentimiento de pertenencia dentro de las mujeres jóvenes, estamos haciendo algunos ajustes a las estructuras de las clases. ¿Sabían que por más de 100 años las jóvenes se han dividido en tres clases? A partir de ahora, y de inmediato, invitamos a las líderes de las mujeres jóvenes y a los obispos a considerar en oración las necesidades de cada mujer joven y organizarlas por edad de acuerdo a las circunstancias específicas. Aquí están algunos ejemplos de cómo podría hacerse. Si tienen pocas jóvenes, podrían tener una clase de mujeres jóvenes en las que se reúnan todas. Quizá tengan un grupo grande de jovencitas de 12 años y luego otro grupo pequeño de jóvenes que sean mayores. Ustedes pueden decidir tener dos clases, mujeres jóvenes de 12 años y mujeres jóvenes de 13 a 18. O, si tienen un barrio grande con 60 mujeres jóvenes que asisten, podrían tener seis clases, una para cada edad organizada por año. Más allá de cómo estén organizadas sus clases, ustedes, jovencitas, son cruciales para edificar la unidad. Sean una luz para quienes las rodean. Sean la fuente de amor y cuidado que esperan recibir de otras personas. Con una oración en el corazón, continúen tendiendo la mano a los demás y siendo una fuerza para el bien. Al hacerlo, su vida estará llena de bondad. Ustedes tendrán mejores sentimientos hacia los demás y comenzarán a ver la bondad en ellos. Tercero, dada la nueva organización de las clases, todas las clases, se les llamará por el nombre unificador de mujeres jóvenes. Retiraremos los nombres que hemos amado tanto. Abejita, Tamita y Laurel. La última área que deseo tratar es la importancia de la presidencia de clase. No importa cómo estén organizadas las clases de mujeres jóvenes, cada clase debe tener una presidencia de clase. Es por designio divino que las mujeres jóvenes son llamadas a ser líderes en su juventud. El propósito y la función de la presidencia de clase ha sido fortalecida y claramente definida. La obra de salvación es una de esas responsabilidades significativas, en particular en las áreas de administración, obra misional, activación y la obra del templo y de historia familiar. Sí, jóvenes, así es como recogemos a Israel. Una obra gloriosa para todas las mujeres jóvenes, como miembros del batallón de jóvenes. Como saben ustedes, en cada nivel de liderazgo en la iglesia, el Señor llama a presidencias. Mujeres jóvenes, ser miembros de una presidencia de clase puede ser su primera oportunidad en participar en este modelo de liderazgo. Mujeres jóvenes, líderes adultos, esto es para ustedes, hagan que el llamamiento de las presidencias de clase sea una prioridad y luego lideren hombro a hombro con ellas, asesorándolas y guiándolas a fin de que puedan tener éxito. Sin importar el nivel de experiencia en el liderazgo, empiecen desde donde están y ayúdenles a cultivar las habilidades y la confianza que las bendecirán como líderes. Permanezcan cerca de ellas, pero no asumen el control. El Espíritu las guiará a ustedes al guiarlas a ellas. Para ilustrar la función crucial de los padres y los líderes como mentores, permítanme contarles una historia. Chloe se le llamó como presidenta de clase. Su sabio líder del sacerdocio le instó a buscar la ayuda del Señor a fin de recomendar nombres para la presidencia. Chloe oró y recibió inspiración sobre a quienes debía recomendar como sus consejeras, como consejeras bastante rápido. Al continuar meditando y orando sobre la secretaria, el Espíritu dirigió su atención repetidamente hacia una joven que la sorprendió. Alguien que rara vez iba a la iglesia o a las actividades. Al sentirse un poco insegura sobre la inspiración, Chloe habló con su mamá, quien le explicó que una de las formas en que podemos recibir revelación es mediante pensamientos reocurrentes. Con renovada confianza, Chloe sintió que debía recomendar a aquella joven. El obispo extendió el llamamiento y la joven aceptó. Después que se le hubo apartado, la dulce secretaria dijo, La revelación es real. La revelación realmente funciona. Presidencias de clase, ustedes han sido llamadas por Dios y se les ha confiado ser líderes de un grupo de sus hijas. El Señor las conoce y las escogió. Han sido apartadas por una persona que tiene la autoridad del sacerdocio. Eso significa que al desempeñar los deberes de su llamamiento, ejercen la autoridad del sacerdocio. Tienen una importante obra que hacer. Sean receptivas a los susurros del Espíritu Santo y actúen de conformidad con ellos. Al hacerlo, podrán servir con confianza, ya que no servirán solas. Presidentas de clase, necesitamos su sabiduría, voz y energía en el nuevo Consejo de Barrio para la Juventud que el élder Quentin Ellicook anunció hoy. Ustedes son una parte fundamental de la solución para satisfacer las necesidades de sus hermanos y hermanas. Estos ajustes a la organización de las clases y al liderazgo pueden iniciarse tan pronto como los barrios y las ramas estén listos, pero deben estar implementados para el primero de enero de 2020. Mis queridas hermanas, yo doy testimonio de que los ajustes de los que he hablado hoy son instrucciones inspiradas del Señor. Al implementarlos con diligencia, ruego que nunca perdamos de vista nuestro objetivo, fortalecer nuestra determinación de seguir a Jesucristo y ayudar a otras personas a venir a Él. Testifico que esta es Su Iglesia. Cuán agradecida estoy de que Él nos permita ser una parte muy importante de Su obra sagrada. Ruego que el mismo Espíritu que ha guiado estos ajustes las guíe a medida que avancen en la senda de los convenios. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. La congregación Gracias. 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 Gracias.